Estaba haciendo la broma con un amigo de que pues bueno se juntaron Octagon, Rommel Pacheco, Anita Lago y pues bueno ahí estaban todos apoyando a Anita Lago que estaba en competencia y pues bueno casualmente en la grabación ustedes pueden ver el en vivo lo tengo en mi canal es el Instagram Stories número 22 de Exatlón México donde pueden ver que están ellas juntas y pues bueno ven además lo que al parecer pasó y que no salió en el video obviamente pero bueno dice Claudia Ruiz increíble este tipo de indisciplinas ahí están las hermandades del Exatlón agarrándose a golpes en una instalación con reglamento esta semana vimos el Exatlón que pues bueno nos hizo recordar la primera temporada donde se agarró Anita Lago y Antonieta Gagiola al parecer no se quitaron las ganas en esa ocasión y pues bueno al parecer se golpearon en las instalaciones del Senar según aquí lo publica la portada que dio retweet a esta noticia dice pleitazo de atletas ayer por la tarde en el Senar aquí vemos que te quedan Antonieta Gagiola y Anita Lago se agarraron a golpes y el pleitazo será Daniel Corral el tercero en discordia se les olvidó la y pues bueno aquí ponen no sé qué iban a poner no se abre más la página ya se le olvidó la disciplina de su deporte pero pues bueno no sabemos qué pasó con esto dice jaja no mames no lo creo dice es real ellas no lo van a desmentir dice que la Ana anda de busca de pleitos y eso le tiran indirectas recordando lo que pasó en Exatlón sí pero que Anto le haga caso no creo ayer se agarraron al golpe las entrenadoras no las podían separar Ana Lago le soltó un golpazo a Antonieta maldita loca la Ana pues logró lo que quería molestar a Antonieta pero aún no lo puedo creer yo tampoco lo creo pero pues bueno lo publican aquí que según se pelearon en el Senar Antonieta Gagiola y Anita Lago según lo publicó esta señora me imagino que estaba ahí presente y pues bueno me imagino que debe de salir algún vídeo por ahí me imagino que alguien grabó pero pues bueno esto lo publicaron es apenas 43 minutos así que hay que esperar a ver si por ahí se filtra un vídeo de la pelea de Ana Lago con Antonieta Gagiola pero bueno es la nota del día de hoy recuerda que si quieres estar al pendiente de más información sobre el Exatlón no olvides dejarme tu poderoso like comentar compartir y suscribirte yo soy Carlos Cohen y pues le voy a Anita Lago no no es cierto fuera violencia